Hola que tal amigos de Ansys, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Quieres tener en tu terminal la funcionalidad de poder bloquear cualquier aplicación para que nos pida nuestra huella digital para poder acceder a ella? Bien, si la respuesta es sí, no te tienes que perder detalle del vídeo que a continuación os presento ya que os voy a presentar una aplicación disponible en el Play Store de Google de manera gratuita una aplicación desarrollada por los chicos de XDA Developers la cual nos va a permitir hacer esto bloquear cualquier aplicación que tengamos instalada en nuestra Android, incluso ajustes del sistema con la huella digital lógicamente para ello vamos a necesitar un terminal que posea lector de huella digital ya sea en su parte delantera como en este Samsung Galaxy S6 Edge Plus o en su parte trasera este vídeo lo traigo a colación de que muchos usuarios, hace bien poquito subí un vídeo de cómo hacerlo en el Samsung Galaxy S6 Edge Plus aunque para ello se me olvidó comentar de que necesitamos tener una ROM modificada instalada como la que yo tengo la Noname ROM que en su versión V5 consta con una aplicación o una funcionalidad en sus ajustes que se llama Upload desde la cual no vamos a necesitar ninguna aplicación como mucha gente que tiene ROM Stock me ha dicho que esto no lo puede hacer que no sale en su dispositivo error mío ya que no comenté de que se necesitaba una ROM modificada pues me he decidido a traer esta sensacional aplicación que nos va a conseguir ya os digo simplemente con la descarga e instalación de la aplicación desde el Play Store de Google la tienda oficial de aplicaciones para Android vamos a conseguir esto mismo pero con muchísimas más funcionalidades que con Apple Locks de Samsung así que si estáis buscando una aplicación para poder bloquear todas vuestras aplicaciones incluso ajustes del sistema mediante la huella digital no os perdáis detalles del vídeo que a continuación os presento bien después de tanto revuelo que se formó cuando os presenté la funcionalidad de Apple Lock funcionalidad integrada en la ROM Noname ROM en su versión V5 que es la que yo tengo instalada en mi Samsung Galaxy S6 Edge Plus una funcionalidad que yo pensaba, esta de aquí de Apple Lock, yo pensaba que estaba incluida en todos los terminales Samsung y no es verdad ya que esto está modificado y viene preinstalado de serie en ROMs modificadas como esta Noname ROM bien, como yo prácticamente cuando recibí el Samsung Galaxy S6 Edge Plus ya lo roqueé y cambié de ROM pues me pensaba, no sabía que esta funcionalidad no estaba activada en los terminales Samsung así que, sintiéndome responsable, que yo no quiero engañar a nadie desde aquí en Android 6 pues me he visto en la obligación de dar una solución a la gente que no quiere rotear el terminal o que está con su ROM de fábrica y está muy a gusto con ella bien, para ello os traigo una solución que es mucho mejor incluso que Apple Lock de Samsung y que vale para terminales Samsung y para cualquier terminal Android que posea lector de huellas dactilar ya sea en su frontal o en la parte de atrás la aplicación se llama Finger Security y es una aplicación desarrollada por los chicos de XDA es una aplicación que cuenta con compras integradas pero que es totalmente funcional desde su versión gratuita vale, simplemente descargada, la vamos a abrir y como veis yo ya la tengo habilitada ya me va a pedir mi huella dactilar y como veis aquí vamos a poder habilitar todas las aplicaciones que nosotros queramos e incluso, como veis aquí, ajustes de sistema yo por ejemplo, si ahora me voy y me voy a ajustes ahora mismo no me pide la contraseña, no me pide la huella dactilar porque ya la acabo de poner hace bien poquito y tengo configuradas las aplicaciones para que una vez me pida la huella dactilar esa aplicación no me la vuelva a pedir hasta que la pantalla de mi Android no entre en modo bloqueo o sea, hasta que mi Android no entre en bloqueo bien, todo esto lo vamos a configurar de una manera muy sencilla desde la app Finger Security desde la opción ajustes donde tenemos muchas opciones de configuración la primera opción es para habilitar la aplicación y que nos pida las contraseñas o sea, nos pida la huella digital en las aplicaciones que nosotros queramos la segunda opción es para que se nos indique el dibujito de la huella digital y aquí tenemos la tercera opción que son las animaciones de bloqueo screen tenemos una opción, la cuarta que es nueva aplicación instalada si clicamos en ella nos va a decir cómo actúa la aplicación cuando detecta que se ha instalado una nueva aplicación ¿qué quiere decir esto? cuando instalamos una aplicación ya sea en formato APK o desde el Play Store de Google la aplicación está preparada para o no hacer nada con esa aplicación o que nos consulte si queremos protegerla mediante contraseña o proteger automáticamente sin necesidad de preguntar ¿qué más tenemos? notificaciones continuas ¿qué significa esto? si habilitamos esto vais a poder ver cómo aquí en la barrita se nos muestra que Finger Security está habilitado esto hay mucha gente que le molesta simplemente clicamos aquí y le damos a desactivar y ya no se nos mostrará la notificación persistente después tenemos varias opciones de seguridad la primera es para que no se nos pueda desinstalar la aplicación simplemente al habilitar esta palomilla de aquí, esta casillita nos va a proteger la aplicación de desinstalaciones ya sabéis que en Android simplemente arrastrando el icono a la papelera se nos va a poder desinstalar la aplicación de esta manera no se nos va a permitir después tenemos la opción de seguridad avanzada donde Finger no podrá ser destruida o desinstalada esta es la opción que yo os quería comentar anteriormente y protección es una opción que cuando la habilitamos no van a poder acceder a las aplicaciones recientes contraseña alternativa esto es para habilitar una contraseña alternativa por cualquier motivo no se nos lee la huella dactilar o va a utilizar el terminal una tercera persona que no tenga habilitada la huella dactilar y le damos la contraseña y va a poder utilizar el terminal sin ningún problema tenemos el bloqueo automático de las aplicaciones protegidas ¿qué significa esto? si lo desactivamos no se van a bloquear de manera automática las aplicaciones la opción que yo os he dicho la segunda que es hasta que la pantalla se bloquee que significa que cuando hablamos de una aplicación nos va a pedir la huella dactilar si la tenemos protegida y una vez colocada la huella dactilar no nos las va a pedir más hasta que no se bloquee la pantalla y la opción personalizada donde podemos darle unos minutos para que la aplicación si no la abrimos no vuelva a pedir la huella dactilar tenemos el desbloqueo fácil que usted no necesita desbloquear por huella digital todas las aplicaciones una vez abramos una aplicación que tengamos protegida con huella dactilar ya va a reconocer el terminal que somos un usuario autorizado y en las demás aplicaciones que tengamos protegidas no nos las va a pedir esto es la opción de desbloqueo fácil y bueno como veis es una aplicación que simplemente así ya la tenemos configurada si no vamos a la opción de más tenemos la opción en la versión gratuita del indicador de huella digital donde tenemos dos opciones a mostrar voy a cancelar la opción voy a salir de la aplicación y voy a bloquear la pantalla para que ahora cuando desbloquee ya me empiece a pedir la contraseña de todas y veáis que bien funciona por ejemplo voy a abrir mi aplicación de Twitter y como veis ya rápidamente me pide la huella dactilar esta es la animación de huella dactilar que podemos cambiar desde temas ahora la vamos a cambiar como veis pongo el dedo y de seguida me la detecta vamos a abrir finger security esta es la única que siempre te va a pedir la huella dactilar le damos y me la detecta y ahora si me voy a la opción temas como os he dicho antes vamos a cambiar la huella por la siguiente para que veáis como cambia el estilo así era alargado vamos a darle a guardar salimos salimos de la aplicación volvemos a darle y como veis ahora es redondo eso es el tema de la huella y bueno veis que va fenomenal y que incluso podemos habilitar ajustes de nuestro Android si yo ahora me voy a los ajustes me va a pedir la huella dactilar simplemente la coloco y rápidamente me la detecta ya os digo que es una opción muy buena para tener todas nuestras aplicaciones habilitadas aquí tengo la galería que lógicamente también la tengo habilitada y simplemente al poner mi dedo rápidamente me va a desbloquear la aplicación ya os digo que es una aplicación muy buena desarrollada por el grupo de desarrollo del foro de XDA developers y que la verdad es la mejor aplicación para bloquear aplicaciones incluso ajustes del sistema con el simple hecho de utilizar nuestro lector de huella dactilar si ahora nos vamos aquí a la opción de más es donde vamos a poder agregar nuevas aplicaciones incluso ajustes del sistema como veis acceder a la nube es un ajuste propio de Samsung adaption administrador de cuentas de Google todo esto son accesos a ajustes de nuestro Android Android cualquier aplicación almacenamiento de calendario al Wison de AMOLED que es la aplicación que os he enseñado antes cualquier cosa la vamos a poder bloquear ya sea un ajuste de sistema como por ejemplo aquí el ajuste de Backup al Restore Manager que es la aplicación de Backup de Samsung simplemente clicando aquí si queremos entrar en el Backup nos va a pedir en la contraseña desde aquí le damos a habilitar ya estaría habilitada la aplicación y desde aquí elegimos lo que queremos proteger como cuesta consta de varios paquetes nos explica cuáles queremos habilitar en este caso vamos a darle a todos y desde la última opción donde pone Backup al Restore Manager no está usando los ajustes personalizados le damos aquí y ya vamos a poder optar a toda la personalización que nos pida contraseña alternativa por si por cualquier motivo no funciona el lector el bloqueo automático aquí lo vamos a poder poner como yo os he dicho hasta que la pantalla se bloquee y el desbloqueo fácil para que una vez hayamos desbloqueado por ejemplo desbloqueo mi WhatsApp o la huella de antelar si entro a estos ajustes del sistema Backup Manager como ya ha detectado que WhatsApp ha recibido autorización mediante mi huella pues no me va a pedir ni WhatsApp ni Twitter ni ninguna aplicación más hasta que no bloqueemos la pantalla lo he dicho una muy buena aplicación que simplemente desde el Play Store de Google como veis lo tengo también protegido la vamos a poder instalar de manera totalmente gratuita simplemente buscando Finger Security ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!